¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien y el día de hoy les voy a enseñar mi tercio favorito, si ya lo vieron en el video pasado, pero aún así les voy a enseñar aquí todo a detalle, las hojas una por una, qué fue lo que usé más o menos. Va a ser un video largo, se los anticipo, ya que les enseñaré todo a detalle y aún así si queda alguna duda no olviden dejarla en los comentarios. Y pues sí, espero que les guste mucho y antes, 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 les quiero pedir de favor, espero que le den me gusta a la página de una amiga que me pidió que no dijera su nombre, pero sabes que te adoro muchísimo, tú sabes quién eres. Y pues dejaré el link en la cajita de información, se llama Aquí me inspiro y ella pues pone fotos de mini tutoriales, comparte mis videos, comparte videos de otras chicas crafts, entonces pues es una onda muy padre. Te recomiendo mil su página, yo la adoro bastante, es una chica hermosa y pues ella trae este proyecto, así es que pues apoyemos, dándole un me gusta y si tú lo haces, pues muchas, muchas gracias, que Dios te bendiga muchísimo. Y pues empezaremos, el papel que usé de fondo es este papelito de aquí que ustedes ya han visto, de hecho la mayoría de las cosas que usé aquí ustedes las han visto y está súper, súper lindo, bueno a mí me encanta, entonces lo usé como fondo de la portada y la contraportada. Después aquí usé la guachita de la Smash que trae como frasecita, después en la parte de acá escribí las mejores fotos desde Super Año y aquí le puse una stick. Después aquí usé una tarjetita que es de esta marca, no sé si puedo mirar ahí bien, no sé si esté al revés, no, no, no sé nada, pero bueno es esta que a mí súper inteligente se me rompió de aquí o sí sufrí bastante cuando pasó eso, pero no importa, está bien y es como de esta, es not light. Así es que recorté una y es esta de aquí que dice Real Light. Después aquí utilicé para mi tercia favorita de él, unas letritas que yo me imprimí así ya bastantísimo tiempo. En la parte de aquí utilicé un botón de estos de madera que encuentro en el nuevo Fénix y le hice un moñito como con listón. Aquí usé unas stickers, tanto de florecitas como corazones, como cosas así, aquí puse dos perlitas azules, entonces acá usé una plona, aquí puse unas florecillas, aquí puse el 2013 con unos stickers que son estos de aquí y aquí usé la otra guachite que es la de puntos, la tengo por aquí, que es esta y aquí un sticker. Después empezaremos ya con los super meses, oh no, aquí usé anillas de plástico, es, cuestan 50 centavos en la papelería. Iba a usar de estas de metal porque son tan lindas, este, pero no encontré las que se abren así como con las manos, que son como las de carpeta, entonces solo encontré estas que necesitan pinzas y es un desastre total, entonces yo dije, primero no tengo pinzas y en segunda lo tienes que estar abriendo y cerrando cada vez que vayas a meter hojas, entonces sería cada mes abrir, cerrarlo, buscar las pinzas, hacer el esfuerzo, no, la verdad es que dije, oh por Dios, yo por qué me complico con esas y poco con las de plástico. Entonces en lo que encuentro, las que son precisamente para estos álbums que se abren así y se cierran super fácil, pues tendré esas que son de plástico que no me funcionan muy bien, a mí no me gustan mucho, vean, ya se salió listo, porque se abren y aparte están muy gorditas, entonces me cuesta algo de trabajo pasar las páginas, pero pues por lo mientras está bien, ahora sí ya empezaremos super rápido porque, oh por Dios, me revuelvo tanto, ok. La primera es enero, como les dije en el video pasado, usé estos, este, que son como unos tickets, entonces aquí puse el de enero, que es January, no sé si se diga así, pero está bien. Y la primera foto es de mi mejor amiga y yo, aquí usé washi tape, washi tape, aquí como un banderín con hojita rosa y puse un sticker de florecita y aquí puse un sticker que dice best friend. Y las fotitos están sobre papelito color rosa, así super sencillo, después no sé si pueden ver ahí, pero le hice esa como, como si, como un margen extraño que me encanta bastante. Y aquí le puse como un detalle con telita. Y después la otra página trae dos fotos, que es esta mía, aquí puse dos trocitos de listoncito que hacen como banderines, aquí la como que la enrollé con listoncito, que es como ese, no, no es listón, es este hilo. Aquí puse la tarjetita, que es un embellecedor en el papelito y así. Y después en la parte de abajo es una foto de la luna, porque la luna es mi novia, mi amante, mi amiga, es todo. Yo la salgo a ver todas las noches, cuando no sale me deprimo bastante. Ayer salió y, ay Dios mío, salió tan hermosa. Me emocioné y le tomé como 20 mil fotos, pero no importa, yo la amo. Bueno, aquí usé un sticker que tiene como glitter, no sé si lo alcanzan a ver bien, pero es un corazón. Aquí usé un trocito de liston, acá volví a hacer lo mismo con los hilitos estos, aquí pues como les dije, el ticket y aquí un botón. Está súper sencilla, pero me gustó bastante. Y después seguimos con febrero, el fondo es rosa, después las fotos están sobre papel negro, que es el de hasta el fondo, y ese papelito, que es el de las frasecitas que vieron en mi anterior tutorial. Aquí usé dos stickers que igual tienen glitter y dice, es un corazón y el otro dice low. Aquí usé decotape, aquí está un belcillo con la fecha en la que lo hice y aquí está mi otra foto. Ya de mi video de un poema que tengo, que fue uno de los primeros videos que hice, aquí está la pinza precisamente porque está sujetando el poema de este video. Y aquí usé la decotape y aquí una sticker de fresita que dice cute. Después la siguiente página trae esta imagen que me gusta bastante. La rodé con esto que es las perlitas, aquí le puse un sticker, acá le puse tres cuadritos de madera que los puse como si fueran rombos y me encantó. Yo siento que esto lo voy a seguir haciendo porque me gustó bastante cómo quedó. Después aquí le puse perlitas, aquí está el ticket como engrapado. En la parte de abajo de la foto le puse esta que es con motelita. Después acá están las dos tarjetitas que es papel negro y está sobre el mismo papelito que les digo de las frasecitas. Y bueno, ahí escribí con pluma de gel blanca, acá están como tres diamantitos. Y aquí un sticker de rosita, aquí otro trocito de la decotape. Y pues sí, nada, después pasamos a marzo. Esta foto, estas páginas me encantaron. ¿Por qué? Porque no usé mis colores favoritos. A mí el naranja y el azul no me gustan para nada. Pero me encantó cómo quedaron aquí, no sé, es tan hermoso. Bueno, no sé, me gustó mucho. En primera usé de papel ese fondo que es como de florita, así es muy, muy primavera. Y pues precisamente lo usé por eso, porque marzo entra la primavera. Después aquí le puse listoncito, dice listón azul, como haciendo tres banderines. Aquí le pegué tres estrellitas de madera, que aquí dice LM, acá dice 4 y acá dice Little Monster Forever. Oh, sí. Little Monster son los fans de la indiga, ¿ok? Después aquí hice tres tags. Los borré con papelito naranja. Aquí le puse un pechito de listón, nada más como decoración. Y aquí escribí lo que tienen que hacer las fotos. Después una foto mía, pues las fotos las puse sobre un papelito que no se alcanza a ver, pero tiene como líneas. Entonces está súper padre, es color naranja y también le hice eso con rotulador azul. Bueno, a los listoncitos les puse falso cosido. Después aquí le puse decotape, acá también le puse decotape. Aquí le puse un sticker de arco iris, pero está como levantado, no se alcanza a ver. Y acá dos de estrellita, igual están así levantaditos. Aquí otro tozo de decotape. Aquí usé el yute que es como naranja con serpicadoras de pinturas. Aquí estampé el sellito. Y finalmente acá usé una sticker de florecita. Después la otra página me súper encantó muchísimo porque pues usé una foto de Lady Gaga que era como... Este es un montaje, o sea, esta foto y este pastelito no están juntos, son como aparte. Entonces me gustó mucho, mucho, mucho y me enamoré de esa imagen. Así es que pues la puse aquí. Aquí puse una florecita porque 28 de marzo es el día de su cumpleaños. Después aquí usé decotape, decotape. Aquí un sticker de pastelito. Aquí el ticket de este. Y después en la parte de abajo una foto de mi sobrinita. No, es mi prima. De mi primita Fatima. Te adoro muchísimo. Es un bebé hermoso. En el mes de marzo yo la conocí. Entonces me emocioné, tomé muchas fotos y esta fue mi favorita. Así es que aquí usé decotape. Acá decotape otra vez. Aquí un sticker que no se alcanza en el precio de suite. Y aquí un sticker de conejito que tiene como glitter. Y en la parte de acá abajo tres perlitas en color azul. Después pasamos a April que es uno de mis meses favoritos porque es el cumpleaños de mi hermana. Y porque es un mes para mí muy colorido y muy feliz, muy alegre porque es el mes del niño, ¿verdad? Entonces de fondo usé ese papelito hermoso. Lo usé ahí en la primera página, está la foto de mi hermana. Las fotos en este caso las puse sobre papel café y le puse falso cosido al papel café. Después aquí le hice unos banderines. Aquí puse washi tape, washi tape, washi tape. Nena de puntitos. Aquí le puse un sticker de corona porque ella es mi reina, es mi princesa. Ella es mi to... Después aquí ILY que significa como I love you. Y después aquí está su hermosa foto. Después aquí pegué el ticket. Acá puse otra foto que me gustó bastante. Aquí un sticker de pastelito. Aquí le estampé un sello. Acá puse un regalito. Aquí puse un sticker de dulcecito rojo, dulcecito azul. Y aquí le estampé HB que significa happy birthday. Después en la siguiente página puse esa foto. Bueno, aquí usé estos pastelitos. Estos pastelitos, estos regalitos. No sé qué tienen que ver. Pero bueno, son regalitos y se abren así. Como se abren aquí está lo que tenía que escribir de la foto. Me encantó hacer esto. Fue una idea bastante creativa a mi parecer. Y le puse aquí la decotape que es como... Estos sí son pastelitos, Daniela. Aquí es el sello de la fecha en la que lo hice. Aquí igual le puse la washi tape de esta. Que es la de como frasecitas y que dice fa. Y la flechita hacia arriba. Y bueno, aquí la escribí de ahí porque sobraba ese espacio y no sabía qué hacer ahí. Y después vamos con mi súper favorita hasta ahorita. Y es que es la de mayo. Es una de las más sencillas. Está como muy ordenada. No son mis colores favoritos. Pero me encanta de fondo. Utilicé este papel. Trae como cosas así extrañas. Igual ya lo han de haber visto en mis compras. Entonces, sí. En la parte de aquí a las dos les puse una hojita color café. Aquí le puse listoncito, listoncito. Y después. Aquí está el ticket. Aquí le puse la primera foto que dice... Keep calm. This is my birthday. Obviamente. Y lo puse sobre foamy adiamantado. No sé cómo se llama. Bueno, foamy con brillitos. Con diamantina. Y me gustó bastante. Nunca en mi vida lo había hecho. Pero soy segura que después de este resultado... Dios, lo voy a usar en todo yo creo. Porque no sabían qué usar mi foamy de brillitos. Y lo usé aquí. Y me... Súper mega encantó. Después aquí usé un postil. Aquí hice un sobrecito con papel café. Bueno, es cartolina. Aquí le puse decotapes. De las mini decotapes. Aquí no sé si se alcanza a ver bien. Pero le puse 17. Porque es 17 de mayo. Y porque cumplí 17 años. Aquí un sticker de corazón. Y bueno, el sticker es como... Se abre. Y aquí está lo que yo tenía que decir. De las fotografías. Después en la parte de acá están las otras dos fotografías. Esta es el proyecto que le hice a mi mamá. Y aquí una foto mía. De fondo aquí pues igual el foamy. Pero aparte aquí le puse igual de estas que les acabo de enseñar. Esta precisamente es esta. Después aquí está un pelo sello con la fechera que lo hice. Un sticker de corazoncito. Y la foto de acá tiene decotapes al fondo. Tanto aquí como aquí. Y aquí un sticker de como florecita. Después vamos con junio. El cual me quedó bastante colorido. Aquí uso mucho sticker, mucho brillo, mucho todo. No sé por qué. Pero bueno, me gustó. Este, primero aquí está el ticket. Que dice junio. A la página le hice este bordecito que les digo que me gusta bastante. Después este pajarito viene en el papel. No es como un sticker ni nada. Le puse bastantes de estos brillitos. En toda la página, como pueden ver. Después las fotos están sobre el mismo papel que es este. De aquí atrás. Y de la portada. Bueno, las fotos están sobre ese mismo papel. Aquí puse una foto mía y de mi hermana. Que me encantó. Es una foto hermosa. Es de mis fotos favoritas. Después de aquí usé guasitepe, guasitepe. Acá usé una mariposita. Que es así verde. Está súper preciosísima. Aquí están el sello. Y a la florecita le hice como el recorrido así. Que van dejando las maripositas. Con las piedritas. Después, acá puse un sticker de conejitos. Que son como una familia. ¿Por qué? Porque junio fue el mes que estuve con mi familia. Realmente. Estuve con mi mamá y con mi hermana. Y pues ellas son mi familia. Así es que después, acá otras dos imágenes. Esta es una mía. Con mi súper bolsa de los Bureaus. Y acá está la otra. Que es la foto con mi hermana. Que nos tomamos en Cuernavaca. Y está súper, súper increíble. Porque mi hermana como que se tiró en el piso. Yo llegué, tomé la foto. Y atrás salió mi mamá. Y este... Entonces estuvo súper padre. No sé, me encantó. Es una de mis fotos favoritas. Aquí le puse guasitepe completo. Porque aquí se abre. Oh por Dios, no puedo. Aquí se abre. Y aquí escribí lo que tenía que decir de las fotos. Acá dice So Funny. Súper divertida. Acá usé listancito. Haciendo estas cositas. Aquí una estrellita de madera que dice Best. Y aquí tres stickers de conejitos. El del medio es... Bueno, simulando a mi mamá. Este que es el grandecito. Simulando a mi mami. Y este que es el chiquito. Simulando a mi hermano. Después de aquí le puse una flecha que dice True Love. Y acá que dice Family. A ese pajarito que era como el centro de la página. Le hice falso cosido. Y pues como pueden ver los brillitos como en toda la página. Después la de Julio. Que es esta. De fondo utilicé. Esa que es como de cuadritos. En la orilla usé encajito. Aquí es una foto mía. Que me gusta mucho porque sale mi transversal. Aquí está el ticket. Estas fotos las puse igual sobre papelito rosa. Aquí está una sticker de florecita. Aquí hay una perlita. No sé por qué. Pero hay una perlita. Aquí decotape. Que es esta de conejito. Y acá más decotape. Después de aquí están pelzello. Aquí hice más decotape. Acá otro cachito de decotape. Aquí hay tres perlitas. Y acá una sticker de conejito. Y la última. Bueno, la que sigue de Julio. En la parte de aquí utilicé este. Que es el sobrecito que les enseñé. Certo, dejaré el link en la cajita de información. Y es así. Bueno, trae aquí su tag. Y esta es una foto hermosa. Este es una foto de mi hermana. Con mi mamá y conmigo. Y pues fue una de las últimas que nos tomamos ahora que vinieron. Porque pues en Julio ya se regresó. Así es que aquí usé washi tape. Aquí usé un sticker como de dos corazoncitos. Aquí una florecita en color rosita. Y aquí está el encaje. Que es el mismo de acá. Lo usé por aquí. Y finalmente tres corazoncitos de madera que dice I love you. Y finalmente agosto. Ya es la última que hice. Este, no sé. Me gustó. Es que el rosa es mi color favorito. Y ya, súper rápido porque este video ya debe llevar horas. Ok, las fotos están sobre papel de libro. Aquí usé la washi tape. La washi tape. Perlitas. Igual le hice ese bordillito que me encanta. A toda la página. O el fondo es una hoja que es como manchada con pintura. Después aquí usé un corazoncito de madera que le puse falso cosido. Y aquí hice algo extraño con el listón. Con un listoncito rosita. Aquí le hice como si fuera un banderín o algo así. Aquí puse washi tape. Aquí puse un recorte de revista que también no me quita. Y aquí otro recorte de revista que dice Sweet. Entonces esto, bueno, al fondo es el papel de la primera página. Que es como café con letras. Y se abre así. Aquí tiene lo que tenía que escribir. Después aquí un conejito. Aquí la super fecha. Y ya la otra página es esta. En este mes, en agosto estuve escribiendo bastante poesía. Entonces me acabé mi pluma. Y lo primero que hice fue ir a tomarme la foto para Instagram. O sea, era lo principal en ese momento. Y me encantó esta foto. Es que es tan bella. O sea, mi letra es horrible. Pero la foto es bella. O sea, y me gustó que se me haya acabado la pluma en un poema. Entonces me emocioné bastante. Ok, aquí usé tres stickers. Este de florecita. Este de dulcecito. Y un diamantito rotito. Washi tape. Washi tape. Y washi tape que dice Need it. Que es como necesito esto. Lo necesito. En verdad yo necesito la poesía. Después aquí dice, bueno, el ticket de agosto. Aquí le puse este que es como un lacito. Y como que le hice nuditos acá para que se viera como... Como esta cosa de aquí. Así. Y le puse ahí unos triángulos de maderita. Por si no sabes en qué usar tus triángulos de maderita. Yo no sabía en qué usarlos. Entonces aquí se me super ocurrió esta idea. Y pues los uso aquí. Así se ve como una tira. Que dice LOL. Después aquí está una foto de mi hermana. Que igual me encantó. Porque estaba probándose ese vestido. Y es hermosa. Es que es hermosa. Es mi vida esa niña. De verdad la amo bastante. Entonces esta foto me encantó muchísimo. Y la puse aquí. Washi tape. Washi tape. Perlitas de nuevo. Y en la parte de hasta acá abajo. Este es un recorte de una revista. Y lo pegué aquí. Es como florecitas. Entonces me gustó bastantísimo. Y es todo lo que he hecho por la tercia. Pero si quieren que grabe el procedimiento de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Que son los meses que me faltan. Pues me lo dicen en los comentarios. Pues sí. Espero que les haya gustado. Espero que no les haya aburrido. Sabes que cada like, suscripción, comentario y todas las cosas preciosas que hacen por mí. Son un latido de mi corazón. Y ya te estaré viendo en mi próximo video. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Los amo bastantísimo. Bye. Bye. Bye.